... Bueno, pues ahí veían a Frida empoderada, como nos ha comentado Gabriela, que es la que porta ese cartel. En el Día Internacional de la Mujer en el Mirador hemos querido invitar a tres mujeres que están en Cádiz, en la ciudad, son de aquí, como todos y todas los vecinos y vecinas que convivimos en este entorno geográfico, pero también son de su país, claro, de donde proceden, así que queremos un poco visibilizar también las mujeres de esos países de los que ellas provienen, que son sus patrias, son sus tierras, así que vamos a presentar, si os parece, por orden, en este caso, de cercanía, a Sandra Reyes, que es de Colombia. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida. Muy bien, muy complacida de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, tú vienes de Colombia, vamos a dar un pequeño salto de unos cuantos kilómetros, porque vamos a subir hacia la parte norte de América del continente. Eso, con Gabriela Alejo. ¿Qué tal, Gabriela de México? Pues encantada de estar aquí en este día. Un placer. Bueno, y ahora nos vamos a dar otro salto, pero en este caso, hacia el sur, hacia el Caribe, porque está Mave Ori con nosotros, desde Cuba. Muchas gracias por la invitación. Un placer, de verdad, a las tres que queráis compartir este ratito aquí con nosotros, en este día tan importante y tan especial para las mujeres, para todos, sin duda, pero sobre todo... Tan reivindicativo. ...el Día de las Mujeres, el Día Internacional de las Mujeres. Nosotros queríamos, sobre todo, un poco, bueno, conocer, ¿no?, el otro lado del Atlántico, cuál es la figura, siempre en términos genéricos, de la mujer, cómo ha ido evolucionando, qué hitos ha ido conquistando en los diversos países, ¿no?, que vosotras representáis. Así que, la que quiera de vosotras tres que comience y que diga, bueno, pues, la mujer en, por ejemplo, México. México. México tiene una larga historia de lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad y por la igualdad jurídica. Y desde el siglo XVII, me parece, con Sor Juana Inés de la Cruz, que ya pedía, era una monja que pedía la educación para todas las mujeres y que ella misma trabajó mucho y, bueno, fue una figura muy importante en esa época. Luego, en 1800, con la revolución de independencia, las mujeres formaron parte fundamental del movimiento porque apoyaron y fueron parte de las que trabajaron en la ideología de este movimiento de independencia. Y así se sucedieron un montón de hechos hasta conseguir la independencia. Después, en 1910, cuando además de que ya teníamos la independencia, ya se contemplaban los derechos y la igualdad de la mujer en la Constitución, pero todavía no era suficiente, así que hubo otra guerra, la guerra de la revolución, de donde proceden todas esas mujeres combativas, las adelitas, las guerrilleras que salieron a ayudar a los hombres en esta revolución. Y así continuaron luchando por los derechos y por la igualdad de la mujer hasta 1938, cuando hay un gran movimiento feminista y que se considera que las mujeres deben de votar, deben tener acceso al voto. Pero este hecho se da porque en esa época, después de la guerra, después de la revolución, los hombres habían emigrado a Estados Unidos y las partes rurales estaban vacías de hombres. Por lo tanto, si las mujeres no tenían derecho a voto, ¿cómo se iban a elegir los políticos? Entonces se les otorga el derecho a voto en las municipales. Y luego se continuó el movimiento en 1938 con Lázaro Cárdenas y con la creación del Partido Revolucionario Mexicano, que fue el que dio origen al PRI de ahora. A las mujeres se les incluye en el programa político, se les deja que accedan a secretarías, empiezan a ser actores políticos en 1938. Pero lo que pasa es que entra este movimiento a formar parte del sistema y el sistema lo engulle. No obstante, las mujeres siguen luchando y en 1968 viene toda esta oleada de feminismo que venía de Europa y que también a nosotros nos repercutió de una forma muy violenta con el movimiento de 68, el estudiantil, unos meses antes de los Juegos Olímpicos. Y a partir de ahí hay un despegue nuevamente de esta lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, se permite el uso de la minifalda y en 1975 ya las mujeres podían adquirir las píldoras anticonceptivas. En estos momentos, en 1968, las mujeres iban a las universidades, ya podían ser electas diputadas y senadoras, ya había mujeres que trabajaban en muchos ámbitos de la vida social. y continúa así hasta 1975 que se establece en la ley que se establece la igualdad jurídica de derechos de los hombres y las mujeres. 1975, pero no es suficiente y se sigue luchando. y ahora seguimos luchando por otras cosas hasta que en 2007 empieza ya el tema de la libre elección, de yo decido mi cuerpo, tal. Hasta 2007 que en algunos estados, porque México es una república compuesta por 32 estados soberanos y cada estado soberano tiene sus propias leyes. Entonces, en algunos estados ya existe el aborto reconocido como un derecho libre para las mujeres desde el 2007 y se está trabajando porque en otros estados que todavía no se accede a esta libertad de abortar. Pero hay un movimiento súper curioso que, fíjate, en nuestro país, México es un país de contrastes, es tan de contrastes que en los estados conservadores hay un movimiento de las católicas, las catolicadas. Y estas católicas están haciendo, han hecho una investigación de las declaraciones de los sacerdotes y de los obispos y tal, al respecto del tema del aborto y están sensibilizando para que se permita a las mujeres en todo lo que es la república mexicana, que somos una república, que todas las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Y así más o menos está. Son las conquistas y el estado actual un poco de la mujer en México, siempre en términos muy genéricos. Eso en términos jurídicos, en la ley, en los papeles. Tú lo ves y dices, esto es un país avanzado. Bien. Luego hablaremos de otras cosas. Luego hablaremos de lo que no es de tiempo. Claro que sí, porque queremos irnos a Colombia, que está aquí Sandra con nosotros. Bueno, Sandra, bueno, ¿cómo es la mujer en Colombia? ¿Cuál es el papel actual de la mujer después de todos estos siglos, se puede decir? En Colombia, ustedes saben que es un caso muy particular. Nosotros venimos de una guerra. Llevamos desde la guerra de los mil días, desde el final del siglo XIX en guerra. Y a partir de las guerrillas liberales del 48, con la muerte de un líder del Partido Liberal, porque curiosamente en Colombia, al igual que en España, tenemos dos partidos. El azulito, que es de los conservadores, y el rojito, que es de los liberales. Entonces, de ese partido rojo, de los liberales, surge un candidato que se llamaba Jorge Elías Sergaitán. Él fue asesinado y eso hubo una manifestación popular que replicó en una guerra civil. ¿Cómo afecta eso a la mujer? Pues que las mujeres, al igual que en la época de la guerra contra los españoles, nos abanderamos, fuimos, fue de hecho una mujer en Colombia la que rompe en esa época el decreto de impuestos, de la subida de impuestos de los españoles y promueve una manifestación hacia Bogotá. Ahora, como tantas otras mujeres fueron asesinadas, fusiladas en esa época, volviendo a la época ya de nuevo de la guerra civil de los 40, las mujeres forman parte de los ejércitos. Las mujeres apoyan a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos. Y son esas mismas mujeres que, concienciadas, porque son las que están viviendo esa realidad día a día de injusticia, estamos hablando de una guerra que nace frente a una exigencia de reforma agraria. Porque la guerrilla colombiana de las FARC nace de un movimiento reivindicativo agrario. Ha sido un ejército guerrillero agrario, campesino. Entonces, estas mujeres que apoyan en ese momento, son las que en este momento están reivindicando el derecho a esa transformación política, a dejar las armas, a apoyar a las compañeras guerrilleras, a dejar las armas y a construir un nuevo proyecto nacional. Fíjate qué matices, ¿no? Que eso también, evidentemente, a las mujeres colombianas del país, pues las dibuja, ¿no? En un sentido de que, claro, es que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Como decía Ortega y Gasset. Exactamente, exactamente. Es que ha sido una realidad muy dura, muy dura. Y hay muchas cosas que hay que reivindicar. Inclusive desde el movimiento de izquierda, la participación e influencia de la mujer, el derecho a un sueldo igualitario, a yo decir sobre mi cuerpo, una cantidad de aspectos a nivel laboral que se están luchando y que se han logrado, afortunadamente. Reivindicaciones que son, yo creo que globales, no internacionales, como bien dice este día. Madre, queremos acercarnos a Cuba. Y tú que eres una mujer, que eres cubana, además llevas relativamente poco tiempo en España, quizás la que menos tiempo lleva, y además que en junio, bueno, pues vuelves, no sabemos si es tu país. De hecho, de momento termina tu estancia aquí en Cádiz. Cuéntanos cuál es la situación de la mujer, cómo podrías un poco relatarnos, ¿no? Un relato de la mujer cubana para todos y todas los que nos estáis viendo aquí en Onda Cádiz. La mujer latina en sentido general. Hemos tenido, como bien hemos visto en las experiencias de las otras compañeras, siempre ha tenido una participación en las luchas por la independencia en los diferentes países. En mi país no ha sido diferente. Eso es un nexo, ¿no?, que une a los tres países. Que une a todas las mujeres, yo creo, que de Latinoamérica. La participación en las luchas siempre ha sido muy evidente. Desde 1800 hasta el 59, que se logra la revolución, la mujer siempre ha estado muy presente en la lucha. Nosotros teníamos en Cuba, se ha tenido una situación un poco precaria en cuanto a derechos y a derechos en sí, en cuanto a la mujer antes del triunfo de la revolución. Después del triunfo de la revolución ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que el propio hecho de tener un gobierno diferente en el poder, se han alcanzado logros a nivel social, no solo con las mujeres, sino en sentido general, pero en las mujeres específicamente, logros realmente significativos. Nosotros contamos desde el año 60 con una organización que agrupa a todas las mujeres del país a nivel nacional. Y es esa organización la que desde el triunfo de la revolución ha llevado a cabo todas las tareas de enfrentamiento en cuanto a defensa de los derechos de la mujer. Nosotros hoy contamos con leyes en el ámbito familiar, disculpe, que favorecen a la mujer, leyes laborales. Y en este sentido estamos en lo social bastante avanzados, yo creo que con respecto a los otros países de la dinamérica. En el sentido de que la mujer tiene una participación social evidente, una participación en el gobierno que quizás pudiera ser mayor, quizás en eso pudiéramos ganar mucho más, pero que es evidente y eso se debe todo a la labor de las diferentes organizaciones de masa en el país que poco a poco han ido logrando este tipo de cuestiones, este tipo de cosas en el ámbito social. El 8 de marzo en Cuba, más que un momento, que es quizás el contraste que veo desde mi país aquí, el 8 de marzo en Cuba es más una fecha de celebración, porque a nivel nacional se festejan todos los logros que se han alcanzado, aun cuando quedan muchísimas cosas por hacer y se sigue luchando por cosas, por mejorías en el ámbito de las mujeres en el sentido general. Quedan muchas cosas por hacer, pero lo que se hace es que se celebra lo alcanzado hasta ahora. Y realmente es diferente. Es un contraste. Bueno, pues ese contraste es el que queríamos también tener con vuestro testimonio y lo estamos teniendo. Bueno, claro, llegáis a España, llegáis a Cádiz, a Europa y os encontráis con una sociedad que, claro, es que la tentación está ahí, ¿no? ¿Cómo veis la mujer en España o en Cádiz en particular? ¡Guau! Es un tema complicado. Es complicado desde el punto de vista como inmigrante, por ejemplo, hablando de mi caso, por ejemplo, yo estos temas de los derechos de la mujer y tal no era consciente de la lucha que había aquí porque siempre he sufrido la discriminación por mi raza, por mi origen. Por lo tanto, este fenómeno, o sea, esta circunstancia, cubre todo lo demás. Por lo primero que tengo que luchar, o sea, y yo daba por hecho que ir con mi marido a pedir al banco, ¿no?, que me explicaran algo o con un juez o algo así, yo decía, es que de verdad que yo no entiendo cómo dicen aquí las cosas, pero luego me di cuenta que había una cierta normalización de eso que para mí era como, bueno, esto para mí es una situación de práctica, ¿no?, de decir, bueno, voy a conseguirlo de una forma fácil, ven conmigo y tú me ayudas. Pero luego vi que había otras mujeres que eran como sistemáticos, ¿no? Y ahora mismo tengo muchas amigas que están en el movimiento feminista, que por supuesto las apoyo, por supuesto comparto sus reivindicaciones, pero me entra una... es un poco... ¿en qué punto estoy? O sea, porque vengo de un país donde supuestamente las mujeres hemos conquistado todo, incluso jurídicamente hay una ley que Marcela Lagarde ha conseguido meter, que se ha aprobado de derecho de las mujeres al acceso de la igualdad jurídica, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, allá sigue habiendo unos problemas tremendos con las mujeres, ¿no? La violencia contra las mujeres se ha convertido en unos delitos de Estado, ¿no? El Estado, hay una guerra, ¿no? Y luego veo aquí a las mujeres que están reivindicando cosas tan básicas, ¿no? Tan básicas de ser dueñas de sus propios cuerpos, de tomar sus propias decisiones, de compartir las labores domésticas, y me causa un cierto estupor, ¿no? Bueno, ¿asiente, Sandra? Sí, porque eso lo estábamos hablando desde que nos conocemos. Sí, ¿cómo está el patio? Siempre diciendo, oye, ¿tú has visto? Porque, exacto, yo vengo de Noruega. Yo salí de Colombia y me fui a Noruega a hacer mis estudios de posgrado. Sí. Yo soy músico-pedagoga y ahora vine a la Universidad de Cádiz a hacer convalidación de estudios en magisterio. Y para mí fue como un shock, tal como lo describe Gaby, de llegar... Yo no conocía España. Yo venía de Noruega una semanita a visitar amigos a España, pasear en plan turista y encontrarse con la realidad española y encontrarse con la realidad andaluza y encontrarse con la realidad gaditana, te choca. Te choca. Porque, tal como lo dijo Gaby, nosotros hemos logrado una cantidad de reivindicaciones y de logros y aquí se está luchando por cosas muy básicas. Entonces, para mí fue como haber regresado a 25 años atrás. Y yo lo decía, yo lo decía en la asociación a la que pertenezco a Amazonas, decía, y niñas, yo me siento como si estuviera en mi época de adolescente allá en esas reuniones estudiantiles, clandestinas y no sé qué, planificando y organizando y hay mucho, hay mucho. Y yo creo que por eso es que vale la pena quedarse, además. Porque hay muchas cosas que luchar aquí. Hay muchas cosas que aportan las compañeras y muchas cosas que construir juntas. Mabel. A ver, a mí me ha chocado mucho en el sentido jurídico en sí. Yo soy abogada en ejercicio en Cuba y vengo de un sistema donde el código de familia, por ejemplo, protege mucho a la mujer. En el sentido de que los procesos familiares en sí, que es en lo que yo me especializo, es muy protector el sistema jurídico en sí de la mujer y sus derechos, sobre todo la mujer como madre, como centro del entorno familiar. Y me ha chocado mucho aquí de procesos y casos que he conocido, que he tenido el conocimiento aquí en las cortes, de que no funciona así. Es decir, son dos sistemas de derechos que tienen un tronco común porque el nuestro es heredado del español, pero que aún así tienen unas diferencias abismales. Y me ha chocado mucho porque no funciona así. El código de familia en este sentido es un tanto... No sé cuál pudiera ser la palabra, pero es como que más ajustado al caso, tampoco, no encuentro la palabra exacta para decirlo, pero es que como que más protege al hombre en su posición también de padre o de centro económico de la familia y eso en cierta medida me ha... Te ha chocado. Me ha resultado un tanto extraño. Sí, sí. Y en el ámbito social igual que... Es decir, llevo poco tiempo aquí, pero ya uno se va adaptando y va conociendo la realidad. Y sí, hay cosas que se pueden... Como hay cosas muy buenas, también hay cosas que se pueden también... Mejorar. Mejorar. Eso es. Bueno, pues nos encanta que desde la distancia en este caso de estas tres mujeres también sepamos discernir cuál es la situación de la mujer en Cádiz y en España. ¿Cómo vais a vivir este 8 de marzo? Así ya para ir terminando. ¿Cómo lo vais a vivir? Bueno, yo apoyando desde luego la huelga y por la tarde yendo a la manifestación y sobre todo, como dicen mis compañeras mexicanas, mis compatriotas, chicas, hay muchos derechos conquistados. Hay que tomar posesión de ellos. Vamos a ir tachando cosas que ya hemos reivindicado y ya hemos conseguido. Ahora tomemos posesión de ellos, hagámonos responsables de esto que hemos conseguido y sigamos adelante porque se los digo yo, el código, lo que está escrito en las leyes, si no hay una verdadera toma de posesión bello, no sirve para nada. Qué bien. Yo estoy en huelga. Tengo un estudiante marroquí en la casa que en lo más lindo dice yo te voy a apoyar, yo voy a preparar el almuerzo, yo me encargo de todo. Muy bien, bueno, pues... Y la mani, ¿no? A las 7, a las 7, que todo el mundo de la Plata de San Antonio. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer poder, en este caso, tener este testimonio de estas tres mujeres, Sandra, de Colombia, Gaby, de México, Madi, de Cuba, en este caso, de una zona maravillosa y preciosa. Bueno, las tres, ¿no? Sí. La tierra está bonita. Pero mi tierra es muy hermosa. Tuve la oportunidad de ir por tu tierra y la verdad que es muy bonito. Perdona, que en algún momento Cuba era parte de México. Bueno, lo conquistado ya. Ya, lo conquistado, bueno, sí, vale. Bueno, pues muchas gracias a las tres y felicidades. Yo a ti, Enrique. Gracias. Con mujeres y a todo el resto de mujeres, claro que sí. Nos vamos con el mirador en cuaresma. Una pequeña pausa y seguimos con el mirador, que tenemos un tema por delante. ¡Suscríbete al canal!